Y la fórmula del Frente de Todos, compuesta por Alberto y Cristina Fernández, dio un importante paso hacia la presidencia argentina. Lograr una diferencia de 15% sobre la fórmula, juntos por el cambio de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto en las elecciones primarias en el país trasandino. Claro, vamos a analizar estos resultados. Para ello nos acompaña la analista internacional y académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Paz Milet. Paz, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Alguien se esperaba lo que ocurrió en Argentina? Porque, claro, las últimas encuestas el día viernes publicadas por Clarín daban un margen del 2% entre una candidatura y la otra. La diferencia fue de un 15%. Nadie se esperaba lo que ocurrió ayer. Realmente fallaron todas las encuestas, todos los análisis. Y la verdad es que la crisis que se genera tampoco se esperaba. Porque hoy en día el tema crucial es la gobernabilidad que va a plantearse hacia adelante porque hay elecciones el 27 de octubre y lo que indicaron ayer las urnas de alguna manera es que incluso hay posibilidad que Fernández y Fernández ganen en primera vuelta. Algo que no estaba en ningún análisis. Y que Macri va a tener un gran desafío para llegar a entregar el cargo a diciembre. Ahora cuando pensamos en los principales desafíos que se pueden llegar a tener, por ejemplo, en diciembre, el hecho de que Macri terminara su gobierno. Incluso hoy también es una pregunta que se puede hacer pensando en que un no peronista llegue al final de su mandato no ha sido común en el país trasandino. ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Hay reunión de gabinete para esta tarde en la Casa Rosada? Muchos piensan que la parte económica es lo fundamental. ¿Es ahí donde se debería llegar a un acuerdo o gestionar de alguna manera un acuerdo para poder llegar al fin del mandato? Bueno, es que hay varios temas. Macri está condicionado por el escenario interno. De alguna manera va a tener que dialogar con Alíaz Fernández. Hoy los mercados están indicando cifras realmente preocupantes. Se sabe ya que el escenario se iba a plantear muy difícil hoy al inicio, después de lo que había ocurrido ayer. Pero también hay un Macri que está muy condicionado por el FMI. Todos dicen, bueno, ayer le cuestionaban a él y le decían, bueno, ¿qué va a empezar a ofrecernos? ¿Qué va a empezar a hacer? Pero él está de alguna manera maniatado. Él no puede hacer grande ofrecimiento porque se ha comprometido una política de autoridad con el FMI que entregó a Argentina uno de los mayores créditos que ha entregado a nivel mundial. Por otro lado, tiene un contrincante como Fernández al que él de alguna manera no había considerado para nada. Pero hoy de alguna manera, si quiere mantener un diálogo con el Congreso, con la oposición fructífero para llegar a diciembre, va a tener que dialogar con un Aníbal Fernández que tiene posibilidades reales de ganarle en primera vuelta. No hay que olvidar que en la Argentina se gana con un 45%, e incluso con un 40% si tienes 10% de diferencia con el que te sucede. O sea que Aníbal Fernández está más que espectado. La posibilidad de que Macri crezca es bastante limitada en un escenario que ayer accedió a votar el 75% del panorama electoral. Claro, recordemos que ayer son estas primarias abiertas y obligatorias, digamos, para definir justamente candidaturas. Tú hablabas del impacto económico también. Las cifras casi al mediodía argentino dan cuenta de una caída de los mercados. El Merval cae un 12%, el peso se está devaluando casi un 30-35%. Hoy día se cotiza a 60 pesos por dólar. Hace un par de semanas estaban 43-44 pesos. Y en nuestro país, y ahí va mi pregunta, las acciones con mayor presencia en Argentina como CENCOSUT está cayendo un 7%, CCU un 6,8%. ¿Cuál es el impacto que todo esto también puede tener en nuestro país donde hay mucha empresa también y mucho negocio o incluso algunas medidas vinculadas evidentemente con nuestro principal vecino? Bueno, muy importante. Y de hecho, varios actores internacionales se jugaron viendo cuál podía ser el escenario, ¿no es cierto? Si caía en este paso Macri a favor de Macri, haciendo declaraciones que en algún momento fueron cuestionadas diciendo, bueno, se está interviniendo en política interna argentina. La verdad es que la repercusión puede ser bastante amplia porque nadie esperaba eso. Y hoy, de alguna manera, el escenario es de incredibilidad, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el escenario que llevó a esto? ¿Es un voto castigo? Porque las pasos de ayer era un escenario muy inusitado. Los partidos no presentaron candidato interno y en la práctica lo que ayer se desarrolló fue una primera vuelta. Una primera vuelta no oficial, pero eso fue lo que se planteó. Entonces, hay mucha incredulidad porque no se esperaba lo que pasó ayer, porque no se esperaba que Macri estuviera en ese escenario. Y se plantean, de alguna manera, dos planteamientos. A ver, es un voto castigo y, de alguna manera, finalmente, cuando el escenario sea real, cuando sea la primera vuelta, se va a contrapesar y se va a decir, no, bueno, muy en la línea este discurso que ha dicho Macri, ¿no? No volver al pasado porque no estamos jugando los próximos 30 años de política argentina. O si finalmente este escenario se manifiesta, se mantiene, el tema es que plantea una visión totalmente distinta a lo que se veía hasta ahora. Una América Latina que, de alguna manera, estaba transitando más hacia gobiernos de derecha, permanencia, no se está volviendo al pasado. De hecho, el bloque que, de alguna manera, habían formado los Kirchner, hoy está en una profunda crisis. Entonces, ¿qué está pasando con esta señal que dio ayer Argentina? Y eso es lo que está pasando en los mercados, no solamente Argentina, sino a nivel regional. Perdón, ¿y el impacto en Chile? ¿Cuál sería? ¿Fundamentalmente económico? Económico, pero también político. Porque, de alguna manera, no olvidemos que económico, nosotros tenemos varios intereses aquí de empresa. Pero político, no hay que olvidar que Macri ha sido un gran aliado del presidente Piñera, por ejemplo, en espacios como la Alianza del Pacífico. Han actuado coordinadamente al plantearse a nivel internacional en el diálogo con grandes actores, en un marco, por ejemplo, de lo que fue el año pasado el G20, en que, de alguna manera, Macri logró una señal muy importante de apoyo, no solamente regional, sino a nivel internacional. Entonces, también a nivel político, el que un aliado como Macri haya tenido esta pérdida, sin duda, es contundente. Va así aquí cuando, hay muchos que felicitan la movida de Cristina Fernández cuando dice, ella se pone en la segunda fila y pone a Alberto en la primera. Ahora bien, ¿quién va a gobernar? ¿Es él la cara visible y ella la que gobierna? ¿O es de frentón él y no va a ser, no quiero decir manipulado, pero sí guiado por Cristina Fernández que está detrás? Bueno, hay una serie de señales al respecto. Primero, Fernández ha dicho, yo voy a gobernar, Cristina se va a seguir sometiendo a juicio, ¿no es cierto?, y en la práctica yo voy a conducir. Pero tenemos otras señales que nos generan dudas. Por un lado, la gran base política, ¿no es cierto?, del kirchnerismo responde a Cristina, ¿no es Alberto Fernández? Que no hay que olvidar que salió del gobierno de los kirchner enemistado, ¿no es cierto?, y cuestionado. Y ayer, cuando se hacen, ¿no es cierto?, los grandes discursos, ¿quién sale? Máximo kirchner, que ya tiene representación política, que antes estaba en el total anonimato, ¿no es cierto?, y sale con masa hablando. Entonces, hay una serie de liderazgos, ¿no es cierto?, que van a contrapesar a Alberto Fernández. Y, de alguna manera, hay liderazgos muy fuertes. Ayer, también ganó, ¿no es cierto?, la hermana de kirchner, que nuevamente se va a presentar. Entonces, el gobierno de los kirchner hoy tiene continuidad y tiene paso hacia las nuevas generaciones con un máximo kirchner que lidera la cámpora. Pensar que Alberto Fernández va a poder, ¿no es cierto?, no va a tener un contrapeso real o no va a tener un liderazgo de Cristina Fernández, hoy es impensable. La verdad es que ella, incluso en la manifestación que hizo desde Río Gallegos, no siento cuando habló, y dijo que el gobierno, por favor, transparentara la cifra prontamente y que la elección de octubre lo hiciera con bastante prontitud, está diciendo, yo tengo peso y aquí estoy presente. Que esté como vicepresidenta en la fórmula es otra cosa. Claro, ayer, recordemos, se entregaron mucho más tarde de lo que se había esperado, digamos, los resultados de estas primarias. Ahora bien, a la distancia, para quienes no siguen de cerca, digamos, la política argentina, sí se dan cuenta de que acá, tanto Cristina Fernández como su difunto marido, digamos, el ex presidente Kirchner, están siendo investigados, hay investigaciones abiertas directamente por corrupción. ¿Cómo se entiende que ella, como candidata a vicepresidenta en una fórmula, reciba este nivel de respaldo cuando paralelamente hay investigaciones en su contra por corrupción? Bueno, hay varios temas. Ella, hay investigaciones en su contra, pero no ha podido, en la práctica, someterse a proceso porque todavía tiene respaldo ella parlamentaria, ¿no es cierto? Es cobrecita. Sí, senadores, claro. Claro, entonces no ha podido someterse, ella tiene un respaldo ahí. Pero no hay que olvidar, y muy importante para entender el respaldo de hoy en día, qué es lo que encontró Macri cuando llegó al poder. Macri, él declaró que alrededor del 2 millones de argentinos dependían directo o indirectamente del financiamiento del Estado para su diaria subsistencia. O sea, había una gran cantidad de empleo público, había una gran cantidad de subsidios, y eso en un escenario de un Macri que transparentó, que aplicó políticas restrictivas y que de alguna manera afectó aún más al bolsillo de los argentinos que no estaban dispuestos a sacrificarse, porque en la práctica hoy el sacrificio ha sido real con sus políticas de austeridad, y son argentinos que añoran lo que eran los Kirchner, con subsidios, con empleo público, con apoyo permanente. Entonces, la lógica que te plantea el pueblo argentino es decir, nosotros sabemos que se corrompían, ¿no es cierto?, que se enriquecieron ilícitamente, pero nosotros también ganamos con el gobierno de los Kirchner. Eso es lo que no evidencia hoy los argentinos con el gobierno de Macri. Dicen, no estuvo en un plan de austeridad durante cuatro años, hemos visto en nuestros bolsillos un daño inusitado y no obtenemos beneficio. Ahora bien, justamente es lo que refleja el discurso de Kicillof Gobernador de Buenos Aires, que también tiene un amplio apoyo, o sea, que ahí de verdad como que ya está listo, increíble. Increíble, eso sí fue increíble. La cara de Vidal ayer era impresionante. O sea, Vidal en las encuestas... Yo estuve la semana pasada en una reunión acá y un analista argentino decía, va ganando Vidal. Eso es impresionante. Por eso, pero es que de verdad no se esperaba. Y él, es más, incluso en medios locales le decían, ¿y cómo lo tomó? Porque cuando entra de vuelta a su casa, ve a su familia con un resultado que en realidad no era el esperado. ¿Cómo se sigue la vida día a día para esperar de aquí a diciembre? Porque en definitiva él ya está listo en el puesto. Y él lo primero que dice es, vamos a cambiar las prioridades del gobierno. Dice, vamos a poner delante el trabajo, la productividad, la salud, la educación, la paz, la tranquilidad y recalca la estabilidad. O sea, que Frentón les da las promesas desde ya a los argentinos de que vuelve el sistema anterior. Exactamente. Y es el gran tema, pero el sistema anterior con un escenario que no tenían cuando dejaron el gobierno. Justamente. Que hay un escenario bastante importante que está el Fondo Monetario Internacional. No hay que olvidar. O sea, ahí ellos tienen un marco que les da por el escenario interno, pero también el escenario internacional muy delimitado. Entonces, cuando lleguen al poder, si llegan en octubre, que eso es lo que se indica, van a encontrarse con la necesidad de pagar un crédito multimillonario, que es un crédito increíble y que la verdad es que les va a condicionar volver a lo anterior, a las políticas de subsidio, al empleo público que involucraba a familias completas, ¿no es cierto? Salvo que dejen de pagarlo. Digamos que no sería la primera vez que Argentina lo hace. Que no sería la primera vez, pero que sería muy complicado en el actual escenario regional e internacional, cuando ya los Kirchner ya no tienen el mismo nivel de alianza que hace algunos años atrás. Entonces, ¿hacia dónde van a mirar si dejan de pagar la deuda externa? ¿En qué sentido? Bueno, tienen que buscar nuevas alianzas. Y a nivel internacional ya no tienen el apoyo de un Chávez, ya no tienen a un Evo, bueno, un Evo que puede ganar las elecciones ahora, lo que indican las encuestas, pero ya no tienen la fortaleza económica aquí a nivel regional. Y a nivel internacional tienen a un Donald Trump, que es muy distinto a un Obama que estaba antes, ¿no es cierto? Entonces, el escenario les ha cambiado. ¿Hacia dónde van a mirar si quieren, no es cierto, dejar de pagar la deuda? Sería interesante. ¿Va a ser una opción china? Donald Trump tiene mucho interés en Argentina con el tema de vacas muertas. Así que hay que ver... Todo eso va a estar condicionando. Y por el momento, de aquí a octubre, pensemos en unas elecciones que son inminentes a fines de ese mes, pero que de alguna forma parecería que ya tienen una resolución hecha. O sea, hay seis meses todavía de gobernabilidad, hasta diciembre, en definitiva, que se entrega el poder o que asume el gobierno nuevo, en las cuales Macri tiene que seguir sentado en la Casa Rosada y seguir llevando el día a día de los argentinos, que no se le desborde lo que está ocurriendo en su país hoy. ¿Qué debería hacer? Bueno, básicamente, Macri va a tener que tomar una decisión fundamental hoy en día. ¿Sigue como candidato o como presidente? La dinámica actual ya le plantea un escenario de ingobernabilidad que puede ser muy desafiante. Gobernabilidad Política, Gobernabilidad Económica. Su discurso de campaña fue que no volver al pasado, no estamos jugando los próximos 30 años, va a seguir con esa lógica alarmista, pero ¿hasta dónde puede él crecer? Porque él está 15 puntos menos, ¿no es cierto?, un escenario que votó el 75%. Pensar de que el del 32 va a crecer y que para lograr la victoria y que va a caer Alberto Fernández, hoy es un escenario muy difícil. ¿Algún error ese discurso? Yo, desde mi punto de vista, fue el único discurso que pudo tener porque Macri no puede llegar a una lógica populista a ofrecer más porque tiene la espada de Democles que el crédito que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Él estaba muy limitado. Lo que sí, ahora más que si ese discurso fue incorrecto, lo que se está planteando es si fue correcto plantearlo a él como candidato. porque no olviden que en algún momento se pensó en Vidal, bueno, porque Vidal ahora tampoco demostró ser una buena candidata en este escenario y pensar en que sacara a Macri. Pero él tenía un escenario muy difícil y el escenario para los próximos meses va a ser muy condicionado por la elección de ayer, pero también por cómo él tiene que responder a estabilizar la economía, tratar de gobernar sin que se le caigan demasiado los indicadores y ahí es muy desafiante y va a ser muy difícil para él en los próximos meses. Insisto, es mediodía en Argentina el presidente Macri ha convocado al presidente del Banco Central a la Casa Rosada, ha retrasado una reunión de gabinetes esperable, ¿un cambio de gabinete en las próximas horas? Bueno, lo esperable es que para el ámbito interno y para afuera dé señales de algún sacrificio, decir, que alguien asuma el costo de lo que ayer ocurrió. Entonces, de alguna manera para seguir adelante y tener alguna proyección, él debería pensar lo que se está delineando en que va a tener que hacer algunos cambios. Algunos cambios para decir, bueno, lo que pasó ayer tiene algún costo, vamos a empezar con no obrío de alguna manera para jugarse todas las cartas en los próximos seis meses. Paz, en lo que viene de los próximos años, pensando en el escenario tal cual como lo tenemos hoy, que vuelvan los Fernández de alguna forma al gobierno, un tema que para nosotros ha sido problemático y lo sigue siendo es la inmigración. ¿Podría llevar este escenario a que viniera una nueva ola de inmigrantes argentinos en este caso a nuestro país? Bueno, eso depende. Nosotros, la crisis económica argentina ya ha tenido repercusiones en la migración hacia nuestro país. La verdad es que esta crisis, todo depende de cómo se maneja en el ámbito coyuntural. Porque esta crisis nosotros no la podemos mirar a corto plazo, esta es una crisis de largo plazo. Fernández solo va a tener, si llega al poder, cuatro años en el cargo. Y lo que está ocurriendo en Argentina es una crisis mucho mayor, de mayores repercusiones. Entonces, cómo se maneje la economía argentina en el ámbito coyuntural va a repercutir sin duda en la posibilidad de un incremento de la migración hacia acá. Pero eso estará dado por las primeras señales que de Fernández cómo maneja la economía, porque a nivel general esta es una crisis de largo plazo que estaría condicionando la migración argentina hacia nuestro país de manera permanente. Ahora, si eso se incrementa de manera sustentable va a depender de las políticas coyunturales que le aplique. Bueno, y de lo inmediato Argentina vuelve a ser un país más barato para los chilenos, digamos. Claramente, hoy. En el corto plazo al menos, ¿no? Vacaciones de septiembre estamos pensando. Es que ojo también eso, digamos, porque al revés, Chile se transforma en un país más caro para los argentinos, lo que podría también repercutir, insisto, en el corto plazo en la industria del turismo, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Si la verdad es que, bueno, después de las últimas medidas que hizo Macri, ¿no es cierto? La verdad es que Chile se encareció muchísimo para los argentinos. No hay que olvidar que coyunturalmente eso significó un auge de, por ejemplo, de los Andes que cruzaban la frontera, toda la industria del comercio. Y que se ha visto en el último tiempo que ha decaído bastante. Ha decaído muchísimo. Pero con esto aún más, digamos. Con esto aún más. O sea, la verdad es que los argentinos, ustedes no saben la situación diaria que se vive en el tema de las universidades, ha decaído muchísimo los niveles presupuestarios de todo el aparato público. Increíblemente, las universidades públicas, después del gobierno de los Kirchner, quedaron en muchas mejores condiciones, por ejemplo, que las universidades privadas. En el día a día, la canasta básica se ha aumentado de manera considerable. Entonces, la verdad es que en el diario vivir hoy es cada vez más difícil vivir en Argentina porque además con estos cambios que están teniendo el dólar, los bienes importados, la verdad es que se encarecen de una manera que... Cuesta llegar a fin de mes cuando no se tiene claro hasta dónde van a estar los precios de aquí a la próxima semana. Claro que sí. Exactamente. Muy bien, pues, Fasmiret, muchísimas gracias por acompañarnos en este hecho de desarrollo. Así que probablemente vamos a seguir conversando al respecto. Bueno, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias.